Una pijamada soñolienta. Prepárate para las garras de la destrucción. Es una digna oponente, señor almohada. Volveremos a vernos. ¿Quién está listo para una rica sorpresa? Los Ninja Gatinati siempre estamos listos para las sorpresas. ¡Tarán! ¿Pimientos pimentosos? ¡Son mi cuarto bocadillo favorito! Después de las galletitas de pescado, galletitas de pescado con queso y las galletitas de pescado extra ligeras edición limitada. Esperen. ¿Pimientos pimentosos? Listo. ¿Bolas de jugo de Sasuni? Listo. ¿Sorbetes flexibles? ¡No está listo! ¡Gracias, mini ayudantes! ¡Y listo! Ahora sí tenemos todo para la pijamada. Muy bien. ¡A comer! ¡Oh! ¿Sorbetes flexibles? Me siento como una princesa. Nunca sabes cuándo puede aparecer una princesa de verdad. ¡Aquí estoy! Griselda. Esto no sería una fiesta sin ti. Lo sé. ¿Dónde está Fruki? Frukicito está aquí. ¿Quieres un jugo de Sasuni helado? Sí, por favor. Pero no tendrás un... un sorbete flexible. ¡Qué considerada eres, Vera! ¡Hola, gente de la fiesta! Hasta ahora todo bien. Todo va justo como lo planeé. Ahora solo esperamos al Rey Arcoiris. ¡Ese debe ser él! ¡Bienvenido, Rey Arcoiris! ¿Ah? ¡Su Majestad! ¡Oh! ¡Que tengan una velada muy lavanda! Vera y Barol B. Estoy muy entusiasmado por esta pijamada. Solo me aseguraba de no haber olvidado algo importante como mi... ...mantita. ¡Oh! ¡Mi almohada! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Si quieres un cepillo de dientes, tengo muchos! ¡Oh! ¡Mi cepillo de limpiar la cola! Lo estaba buscando. Funciona muy bien. ¡Ya encontré mi goma de mascar! ¡Muy masticable! Mmm. ¿Quieres un poco? ¡Ew! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No es mi cepillo de dientes! Tengo uno de esos. ¡Oh! ¿Qué podrá ser? No se preocupe, Su Majestad. Tenemos todo lo que podría necesitar. ¡Kakis morados! Vera. Tu predisposición particular en la planificación es la... ...perfección personificada. ¡Lo que él dijo! Gracias, Rey Arcoiris. Por favor, pase. ¡Rey Arcoiris! ¡Bienvenido! Bueno, ahora sí. Estamos todos aquí. ¡Listo! Ahora... ¡Hora de la fiesta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pelea de Juanas! ¿Lista? ¡Lista! ¡Sí! ¡La mejor pillamada! Oh, oh. Parece que ya llegamos al último punto de la lista. Un delicioso desayuno de panqueques de Bayas Nom Nom por la mañana. ¡Sí! Muy bien, chicos. Preparémonos para dormir. Buenas noches a todos. Buenas noches, Vera. Buenas noches, Vera. ¡Ugustice a síndigo! Ya creo que recordé lo que olvidé recordar. Mi Mumu. Siempre tengo mi Mumu cuando me voy a acostar. Mumu, eso no está en mi lista. ¿Cree que puede dormir sin él? Bueno, me ha ayudado a dormir cada noche en los últimos tres o cuatrocientos millones de años. Pero seguro que estaré bien. Contaré mini ayudantes hasta quedarme dormido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, seis millones cuatrocientos cuatro. Seis millones cuatrocientos seis. ¡Esperen! Me salté uno. Comenzaré de nuevo. Uno, dos… ¿Rey Arcoiris quiere que vaya a buscar su Mumu? No hay ningún problema. ¿Verdes? Bondadosos, no. Tendríamos que ir todos hasta el Invernadero Real por mi Mumu. Eso es… demasiado lejos. No te preocupes, Vera. Me dormiré pronto. Muy bien. Si necesita algo, solo pídalo. Descanse, Rey Arcoiris. Buenas noches, Vera. Oh, molestias azules. No puedo despertarlos a todos. En realidad, jamás me ha gustado usar estos hechizos para dormir. Pero no recuerdo por qué. Quizás solo por esta vez. Cielos risueños, tráiganme el sueño. Ah, ya me siento soñoliento. ¡Mmm! ¡Qué linda lluvia de verano! ¡Tan refrescante! ¡Battle Bee! Estás hablando dormido otra vez. Tú también. ¡Frookie! ¡Estás volando! ¿Ah? ¿Qué? ¡Vera, cuidado! ¿Qué sucede? ¡Frookiecito! ¡Frookie! ¡Frookie lindo! ¡Baja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tengo! Está bien, Frookie Mimos. Estás a salvo conmigo. ¡Claro que sí! ¡Ah! Pero... Yo... esto sí que no lo había planeado. Están flotando dormidos. ¡Fascinante! He leído sobre esto, pero nunca pensé que lo vería en persona. Deberíamos bajarlos. ¡No! No lo toques. Si lo haces, flotarás dormido también. ¿Podemos despertarlos? Creo que no. Bueno... no podemos dejarlos flotar por ahí chocando con cosas. ¡Ya sé! ¡Una cuerda! ¡Oh, cordel! ¡O una red de mariposas! ¡Oh, cordel! ¡Oh, un sorbete súper largo! ¡Oh, cordel! ¡Buen trabajo, min ayudantes! Esperen. ¿Y el Rey Arcoiris? ¡Ahí está! ¡Saliendo por la ventana! ¡No, no, no! ¡Rey Arcoiris, por favor! ¡Despierta! 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 ¡Tenemos que alcanzarlo y despertarlo! ¡Oh, Cúmulo! ¡No! Lamento despertarte, Cúmulo, pero tenemos que salvar al Rey Arcoiris. ¡Oh, esperen! Olvidé cambiarme. ¿Tenemos que cambiarnos también? No. Quédense en pijama. Seguimos en la pijamada. Pero debo estar lista para la acción. Buena idea. ¿Pueden llevar a Griselda y a Fruki adentro otra vez? ¡Gracias, min ayudantes! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Toda la ciudad está flotando dormida! ¡Fascinante! Así es, pero sí. Todos saldrán flotando dormidos de Ciudad Arcoiris. Necesitamos deseo ayuda y rápido al árbol de los deseos, por favor, cúmulo. ¿Sí? ¿Dónde estás? Necesito ayuda. Ah, Vera, estoy detrás de ti. Oh, claro. Lo siento. Muy bien. Necesitamos algo brillante para hallar al Rey Arcoiris y algo que baje a los ciudadanos. Algo... pegajoso. Esto es pegajoso. Ah, no, gracias. Y algo ruidoso para despertarlos a todos. Si él despierta de pronto, probablemente todos se caigan. Cierto. No pensé en eso. Entonces, ah, almohadas. Pero todos siguen flotando. Necesitamos algo pegajoso. ¿Cinta? ¿Pegamento? No, el para el cabello. Sí, necesitamos deseos. Es cierto. Necesitamos deseos. Sentémonos. Vamos a pensar. Bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el árbol de los deseos? Bueno, no sabemos lo que pasará si despertamos al Rey Arcoiris de repente. Los que flotan dormidos también podrían despertarse. Y podrían caerse. Así que debemos bajarlos a todos primero. Bien pensado, Vera. Y así cuando todos estén en el suelo, despertaremos con cuidado al Rey para que rompa el hechizo. El árbol de los deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. Arbolito de los deseos, por favor, compartirlos. Quiero. Arbol de los deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Mantén. Arbol de los deseos, compártelos. Arbolito de los deseos, compártelos. ¡Guau! Con tu magia, yo quiero ver. ¡Uy! ¡Ya! ¡Aaah! Con tu magia, árbol de los deseos. Vera, estos deseos son increíbles. Ya quiero ver lo que dice la deseopedia de sus poderes. Este es Mantín. ¡Mantín! Es un deseo manta, que crece tanto que muchas personas pueden dormir una siesta en él. Y si le cantas una canción de cuna, es como un imán para cualquiera que esté dormido. Serás perfecto para reunir a todos y mantenerlos sanos y salvos. Siguiente deseo, Woglo. ¡Woglo! Woglo es un deseo luz. Eres lo que necesitamos en una noche oscura. Y el último deseo. Pongui, el deseo que rebota. ¿Pongui, Pongui? Pongui, rebota muy bien solo. Ah, cosas de gatos. Es lo que hago. O puedes subirte a él para rebotar extra alto. No sé. ¿Cómo podría ayudar un deseo que rebota? Pero ya pensaremos en algo. Sub-Zip-Zila. ¡Deseos a mi mochila! ¡Vamos, amigos! Tenemos que salvar al Rey Arcoiris. ¡Gracias, Árbol de los Deseos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Cuidado, Cúmulo! Quizás sea idea mía, pero son demasiados flotadores durmientes. Es cierto. Será muy difícil encontrar al Rey Arcoiris en este desorden. Tengo una idea. Bájanos en el parque, por favor, Cúmulo. ¡Me he hecho un deseo! ¡Hora de mi primer deseo! ¡Sip-sap-sip, te elijo a ti! ¡Despierta, Mantín! ¡Deseo hasta realidad! ¿Listo, Mantín? Mantín. ¿Sí? Sí. Dijiste que una canción de cuna hace que Mantín sea un imán para los que estén dormidos, ¿verdad? Así es. Bien, pues cantemos. ¡Está funcionando! ¡Y miren! ¡Ahí viene el Rey Arcoiris! ¡Oh, oh! ¡El Rey Arcoiris puso a Mantín a dormir! ¡Mantín está perdiendo su poder! ¡Rey Arcoiris! ¡Tenemos que hacer algo o se irá flotando con todos! ¡Eso no sería bueno! ¡Y ya casi no puedo verlo! ¿Ah? ¿Quién puede llamar a esta hora? ¡Rey Arcoiris! Debió hacer la llamada sin querer. ¡Despierta, Rey Arcoiris! ¡Despierta, por favor! Es inútil. ¡Oh, Rey Arcoiris! ¡Si pudiera decirnos qué es lo que pasa! ¡Ah, Mumu! ¡Al menos una pista! ¡Mumu! ¡Solo dos sílabas para saber bien hacia dónde ir! ¡Mumu! ¡Sí, como esa! ¡Mumu! ¡Eso es lo que pasa! ¡El Rey Arcoiris siempre tiene su mumu para dormir! ¡Y no puede calmarse sin él! ¡Por eso está flotando dormido! ¡Lo hemos hecho todo mal! ¡En vez de despertarlo, tenemos que ayudarlo a dormir bien! ¡Por supuesto! ¡Más sueño es la respuesta a nuestro problema de sueño! ¡Lo sabía! ¡Solo tenemos que darle al Rey Arcoiris un mumu! ¡Cúmulo! ¿Ven, Bartleby? ¿Qué? ¿A dónde vamos? ¡Vámonos ya, Cúmulo! ¡Al Castillo Arcoiris! Muy bien. En la escala de uno a oscuro. ¿Esto es oscuro? ¿Cómo nos orientaremos? Para que sepan, no soy de esos gatos que ven en la oscuridad. Eso siempre me ha molestado. Recuerdo que mi madre me dijo... ¡Bartleby! Oh, disculpa. Hora de mi segundo deseo. ¡Sip-sap-sip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Woglu! ¡Woglu! ¡Deseo, hazte realidad! ¿Despertaste, Woglu? El rey Arcoiris dijo que su mumu está en el invernadero real. Por aquí. Este es el invernadero. Quizás el mumu sea una especie de planta. ¡Pero hay millones de plantas! ¿Cómo vamos a saber cuál es? Por suerte. Cada planta está bien etiquetada. Muy bien. Vamos a buscar la planta mumu. Bien. Planta mumu. Ah, planta mumu. Bueno, no. No es esta. ¡Ah! ¡Vera! ¡Espérame! Esta no. Esta tampoco es. Ni esta. Quizás sea esta enredadera. No. Aquí no. ¿Dónde está? Ah, chicos, miren. ¿Es el rey Arcoiris? Está flotando demasiado lejos. Tenemos que encontrar a esa mumu rápido. Pero hemos buscado en todas partes. Y no hay nada. Nada excepto esta maceta gigante. ¡Esa debe ser! ¡Vera, apunta la luz por aquí! Es la planta mumu. La fruta de la planta mumu emite un suave brillo y un sutil arrullo que ayuda a dormir. Bueno, ¿dónde está la fruta? Allá, arriba. Ahora sé por qué el árbol de los deseos me dio a Poingy. Tensi, ¿puedes sostener a Wogla? Es hora de mi tercer deseo. ¡Dip, sap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Poingy! ¡Deseos de realidad! Bien, Poingy. ¡A rebotar! ¿Poingy? ¿Listo? ¡Rebota! 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 ¡Vamos, Poingy! ¡Vamos! ¡Más alto, Vera! ¡Más alto! ¡No puedo alcanzarla! ¿Cómo la conseguiremos, Vera? Tengo una idea. Baruvi, necesito ayuda a Gatinati. Ya veo a dónde vas con esto, Vera. Intentemos de nuevo, Poingy. ¿Preparado? ¿Preparado? ¿Listo? ¡De acuerdo, Baruvi! ¡Hora del ninja! ¡Espera! ¡Soy un gato! ¡Buen trabajo, Baruvi! Estoy orgulloso de mí. Gracias por tu ayuda, Poingy. ¡Poingy! Tú también, Woglo. ¡Sup, zip, zila! ¡Deseos a mi mochila! Bien, a llevarle el Mumu al Rey Arcoiris. ¡Vamos, Kumulo! ¡Ahí está! Esto será difícil. Si el Rey Arcoiris me toca y me hace flotar dormida, ustedes tendrán que salvar todo el Reino Arcoiris. ¡Ah! ¡Sin presiones! ¡Rey Arcoiris! ¡Tengo su Mumu! ¡Mumu! 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 ¡Ah! ¡El Rey Arcoiris ya no está flotando dormido! ¡Su Mumu debió romper el hechizo! ¡Ah! ¡Y miren! ¡Está funcionando! ¡Todos los durmientes están flotando de nuevo a sus camas! ¡Lo logramos! ¡Woohoo! ¡Lo hicimos! Gracias, Mantín. Fuiste súper útil. Ahora ya puedes volver a la mochila. Vamos a casa. Tengo sueño. ¿Sueño? ¡Pero apenas comenzábamos! ¡Acabamos de salvar a la ciudad a celebrar! ¡Vaya noche! Mi pijamada no salió exactamente como la planeé. Sí, pero salvaste al reino, Vera. ¡Eres mi héroe! Y no lo olvides. Aún tenemos que hacer los panqueques para disfrutar por la mañana. Es verdad. Fue una buena pijamada después de todo. ¡Vera! ¡Vera! ¡Arriba, dormilona! ¿Ah? ¿Ah? Oigan, huele como a... ¡Para qué que se vayas nom nom! ¡Las hicimos para ti! Gracias por salvar a todos en Ciudad Arcoiris. Y tú, tú, recordaste que me gustan los sorbetes flexibles. ¡Oh, gracias, Vera, por traer mi mumu! ¡Oh! ¡Gracias a todos! ¡Mmm! 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 ¡Qué deliciosos! Para Ubi, tienes que probarlos. ¡Mmm! Sí. ¡Mmm! Los mejores... ...panqueques... ...del mundo. ¡Mmm! Son deliciosos. ¡La Cueva de los Deseos! ¡Atrápame si puedes, Vera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Voy detrás de ti, Rey Arcoiris. ¡Frijoles saltarines, Vera! ¡Eres rápida! Pero puedes ir a... ¡Velocidad! ¡Vamos! ¡Velocidad supernube, cúmulo! ¡Sí! ¡Más rápido! ¡Cuidado con el árbol! ¡Sí! 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 Ese fue un excelente vuelo de nube. Vera hizo casi todo el trabajo, pero yo la animé como un campeón. ¿Cierto, chicos? ¿Cierto? Chicos. Es cierto, Battleby. No tardaré mucho en la Cueva de los Deseos. Regresaré para nuestro delicioso almuerzo de picnic. Y lo tendremos todo listo. ¡Feliz búsqueda de deseos, Rey Arcoiris! ¡Adiós! Con los deseos, we, we, en la Cueva de los Deseos. Aquí es donde crecen los deseos. ¡Tenemos tanta comida! Paletitas, pastelillos, dulces pepi, vallas coloridas, tarsas tum-tum, jugos azúni y... Sí, y también traje tus favoritas, galletitas de pescado. ¡Galletitas de pescado! ¡Gracias, Vera! Aparazo grupal. Tú, yo y las galletitas. Son lágrimas de felicidad. ¡Battleby! ¡Hola, Rocky! Me voy a buscar deseos. ¡Deseame suerte! ¡Que yo y las galletitas! ¡Que yo y las galletitas! ¡Sí! ¡No! ¡Soy un rey con suerte! Esta área está llena de deseos. ¿Quién está listo para venir conmigo al árbol de los deseos? ¡No! ¡Ah, bueno! No te preocupes. Volveré a revisar en mi próxima visita. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero tú estás lleno de energía! ¡Estás listo para venir conmigo! ¡Sí! 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 ¡Maravilloso! ¿Qué está pasando aquí? Estas plantas están secas y marchitas. Necesitan agua de inmediato. Pero no veo agua por aquí. Debo encontrar agua ahora. ¡Cotas! ¡Perfecto! Es una, dos, tres... ¡Oh, galletitas de pescado! ¡Galletitas de pescado! ¡No podría vivir sin ustedes! ¡No podría! ¡Claro que no! ¡Sí! ¿Qué? ¿Un yeti? ¡Oh! Creo que quiere tus galletas. Pues, que no se haga ilusiones. Voy a vigilar esta cesta con todas mis nueve vidas. ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! No te preocupes, Bareby. El rey debe llegar en cualquier momento. ¡En minutos! Son ciento setenta y siete. Esto servirá por ahora. ¡Abre la boca! ¿Más? ¡Oh, cielos! Esto es terrible. A este paso nunca reuniré suficiente agua con mi cetro. Debo contactar a Vera. Vera, necesito tu ayuda. ¡Y un, dos, tres, cuatro! ¡Y un, dos, tres, cuatro! Vera, necesito tu... ¡Ah! ¡Rey Arcoiris! ¿Qué sucede? Necesito conseguir... ¿Qué es? Nunca escuché de... ...antes. Su mensaje no se entiende claramente. ¡Habla! ¡Más! ¡Claro! ¡Por favor! Debo encontrar agua... ...y plantas gigantes. Nunca voy a salir. ¡Ayúdenme! ¡Sí! También necesitamos ayuda para escucharte. ¡Oh, oh! Esto es malo. Parece que el rey está en problemas, Bareby. Tenemos que ver más de cerca. ¡Sí! ¡Espera! ¿Quieres decir... ...ir a la cueva? ¿Entrar ahí? ¿Sabes? No soy fanático de las cuevas, Vera. ¿Es porque son un poco... ...oscuras? ¿O aterradoramente oscuras? ¡Oh! ¡Detengo! Gracias, Vera. No podemos hacer esto solos. ¡Necesitamos deseo ayuda! ¡Estoy de acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Cúmulo! Hola, Kumulo. ¿Listo para llevarnos al árbol de los deseos? ¡Entonces, vámonos! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola, deseos! ¡Hola, Vera y Bareby! ¡Hola, sí! ¿Estás estudiando los deseos? Ciertamente. Llevo aquí todo el día escuchando un deseo susurrador y un deseo puntillas para saber cuál es el más silencioso. ¿Y cuál es? No estoy seguro. No he oído nada. ¿Cómo puedo ayudarte, Vera? Preparamos un picnic para cuando el Rey Arcoiris vuelva de la Cueva de los Deseos, pero él nunca apareció. Está en problemas allá abajo, donde todo es oscuro y horripilante. ¿Problemas, el Rey Arcoiris? Tomémonos un momento y resolvamos esto juntos. ¡Oh! ¿Qué clase de problema tiene? Estábamos hablando por el Face Burbuja. Pero su mensaje se... Interrumpía... ¡Siempre! Solo entendimos cuando dijo que tenía que encontrar agua. Luego dijo algo sobre... ¿Plantas gigantes? ¡Plantas gigantes, gigantes! Y dijo que sin ayuda, nunca podría salir. ¡Enormes cavidades! Tenemos que ir a... Ah... Ustedes dos van a rescatarlo, ¿verdad? Sí, pero llegar será difícil. La cueva está llena de hoyos. Necesitamos Deseo Ayuda para ayudarnos a cruzar. Es cierto. Es muy difícil orientarse en las cuevas. También está oscuro ahí. Necesitaremos Deseo Ayuda para iluminar. ¿Dijiste que el Rey mencionó algo sobre encontrar agua y plantas gigantes? Si no encuentra agua, quizás la cueva se secó. Así que también necesitamos Deseo Ayuda para encontrar agua. Hora de conseguir tus tres deseos. ¡Estoy lista! Arbolito de los Deseos Grandiosos, por favor, quiero compartir deseos. Por favor, quiero compartirlos. Por favor, quiero compartirlos. Arbolito de los Deseos, compártelos. Tus deseos, un, dos, tres. Arbolito de los Deseos, compártelos. Que tu magia yo quiero ver. ¡Tres deseos, deseos! ¡Tres deseos, deseos! ¡Tres deseos, deseos! ¡Tres deseos, deseos! Con tu magia, árbol de los Deseos. ¡Guau! Estos son unos deseos grandiosos. Veamos qué dice la Deseopedia. Tu primer deseo... Aquí está. Su nombre es Elongui. Es un deseo elástico, lo bastante fuerte para caminar encima, pero también rebota un poco. Ve con cuidado. Me encantan las cosas que rebotan. Nunca sabes cuándo puedes necesitarlo. Y tu deseo brillante es... Woglo. Puede crear una luz súper brillante. O muy tenue. Este deseo también puede ser como un... Gato miedoso. Oye, yo también. Quizás somos familia. Y tu último deseo es... Squizy. Es súper acaparador. Sus tentáculos pueden hacer toda clase de cosas. Como llegar a lugares muy difíciles de alcanzar. No sé cómo puede ayudarme Squizy a encontrar agua en una cueva. Pero seguro pensaré en algo. Ayudaremos al Rey Arcoiris. Gracias, Árbol de los Deseos, por compartirlos conmigo. Bien, adiós, y gracias por tu ayuda. Espera. Quiero ir con ustedes. ¿Quieres dejar el Árbol de los Deseos? Sí, el Rey Arcoiris también necesita ayuda. Yo lo admiro. Él me enseñó todo lo que sé sobre deseos. Pero, más que nada, es nuestro amigo. ¿Los deseos estarán bien sin ti? Seguro que sí. Regresaré pronto, ¿de acuerdo? Entonces, ayudemos al Rey. Quizás sea mejor no mirar hacia abajo. Interesante. Gracias, Cúmulo. Ah, sí. ¿Cuántos hoyos profundos y oscuros crees que hay en esa cueva? ¿Cientos? ¿Cientos? ¿Miles? ¿Miles? ¿Millones? Eso suena muchísimo. Estoy nervioso. Bartleby, no tienes que entrar a la cueva. ¿Ah, no? No. Necesito que alguien se quede aquí. Yo, 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 yo. Y protéjalas, esta de picnic. Yo protejo mis galletas de pescado de... ¡El Yeti! ¡Fuera, Yeti! ¡Fuera! Buena suerte, Bartleby. ¿Listo para irnos, sí? ¡Andando! ¡Con cuidado! Aquí es donde Bartleby tropezó. Gracias, Vera. ¡Mira! ¡Genial! ¡Vamos a ver! ¡Fascinante! ¡Cristales brillantes! Rey Arcoiris, ¿dónde estás? Oye, Vera, mira. Muchos sí's, un sí. Muchos sí's, un sí. ¡Muchas, Vera! ¡Una Vera! ¡Muchas Veras! ¡Una Vera! ¡Vámonos, sí! Este sí es un gran abismo. Yo tengo el deseo perfecto para cruzarlo. ¡Zip, zap, zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Longy! ¡Deseo hace realidad! ¡Eh, Longy! ¿Nos ayudas a cruzar el abismo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Buena puntería! Ahora, a probarlo. Firme y elástico. Pero se siente fuerte. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh! ¡Es Rocky! ¡Está atrapado! ¡Y necesita nuestra ayuda! ¡Nunca esquivarás la trampa rápida de Battle Bee! ¿Ves? ¡Escuché eso! Ahora asegurarme de que mis galletitas de pescado sigan frescas. ¡Ajá! ¿Quién está ahí? ¡Jetty! ¡Se que eres tú! ¡Ah! ¡Buen atrapada! Oye, escucha. ¿Has visto? Vigilar las esas es más difícil de lo que pensé. Pero vale cada galletita de pescado. Esto es muy difícil. Es un trabajo muy complicado. ¡Resiste, Rocky! Vera, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? ¡Tengo una idea! Rebotaremos. Y luego haremos que Rocky haga lo mismo. ¡Oh! Vamos a cruzar saltando. ¡Está funcionando! ¡Sigue saltando! ¡Bien, Rocky! ¡Salta tú también! ¡Está bien! ¡Tú puedes hacerlo! ¡Sí! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Buen trabajo, Ilonghi! ¡Hora de regresar a tu lugar! Creo que está agradecido. ¡Oh! ¡Por nada, Rocky! Te veremos después de que ayudemos al Rey Arcoiris. ¡Vamos! ¡Ah! Detecto una fuerte ausencia de luz aquí. No por mucho tiempo. Tengo un deseo de luz. ¡Sí, zap, sí! ¡Te ligo aquí! ¡Despierta, WoGlo! ¡Deseo hazte realidad! Hola, WoGlo. ¿Estás listo para ayudarnos con tu hermoso brillo? No seas tímido. Yo te llevo, WoGlo. ¿Qué fue este ruido? ¡Espera, regresa! WoGlo, ¿estás bien? Ya puedes regresar. La deseopedia dice que WoGlo es asustadizo a veces. Y esta es una de esas veces, ¿verdad? Creo que sí. ¿Sí? ¿Oíste eso? WoGlo, ahí estás. No tienes por qué asustarte. Estamos aquí. No te alcanzo. Sí. ¿Puedes intentarlo? Ven, sube. Un abrazo te hará sentir mejor. Luz perfecta. Gracias, WoGlo. Y gracias a ti, Rocky. De no ser por ti, WoGlo seguiría atrapado en esa grieta. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo pudo ese gran yeti dar la vuelta tan rápido? Uno, dos, tres yetis. ¡Vamos! ¡Vamos! Estas son las plantas gigantes que viene el mensaje del Rey. Sí, aquí es donde estaba. ¿Planta soja grande de cueva? Normalmente tienen una fuente de agua subterránea, pero estas están secas. ¡Rey Arcoiris! ¿Nos escuchas? ¿Qué es lo que tiene esa planta tan alta en la boca? ¡Ah! ¡Es el cetro del Rey! ¡Esa planta! ¡Se comió al Rey Arcoiris! ¡No, no, no, no! ¡Se comió al Rey Arcoiris! ¡Eso sería terrible! Pero espera un momento, sí. Tomémonos un segundo para pensar. Aún tenemos mucho que aprender del Rey Arcoiris. Yo lo admiro mucho. Él me enseñó todo lo que sé sobre deseos. Y es nuestro amigo. ¡Dulce rayo de sol soleado! Lo lograron, amigos. Lo extraño tanto. Es como si pudiera escuchar su voz a mi lado. Él está a tu lado, sí. ¡Está aquí! ¡Bienvenido, Su Majestad! Me alegra que estén aquí. Necesitaré la ayuda de todos. Estas plantas necesitan agua urgentemente y no podemos irnos hasta encontrarla. Infortunadamente, estas pequeñas gotas son la única agua que pude reunir con mi cetro. Esta grandota estaba tan sedienta que me lo arrebató simplemente de la mano. Gracias. Pensemos en esto. Si caen gotas de agua del techo, quizás haya mucha más encima. Si Squitzy puede agrandar el orificio, entonces saldrá más agua. Y luego el agua bajará como una lluvia. ¡Eso es! Sé que estás cansada, pero necesito que vayas arriba. ¿Puedo rebotar en tus hojas? ¡Gracias! ¡Tus hojas son tan elásticas! ¡Hora de la deseo ayuda! ¡Zip, sa, sí, te ligo aquí! ¡Despierta Squitzy! ¡Deseo haz de realidad! ¡Hola, Squitzy! ¿Ves esta gotera? Ahí necesito que vayas. ¡Pero no puedo alcanzarla! ¡Rocky! ¿Tú puedes ayudarme? ¿Puedes rebotar hacia mí como hiciste antes? ¡Wow! Oye, eso me da una idea. Si rebotamos juntos, llegaremos bastante alto para poner a Squitzy en el techo. ¿Listo? ¡Get it up! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ahí! Squitzy, ¿puedes agrandar esa gotera para que salga mucha más agua? ¡Oh! ¡Ajá! ¡Necesitamos más! ¡Tienes que empujar muy fuerte, Squitzy! ¡Hazlo de nuevo! ¡Tú puedes hacerlo, Squitzy! ¡Yo creo en ti! ¿Funcionará? ¡Sí! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Ahora gira, Squitzy! ¡Gira, gira! ¡Y rocía el agua! ¡Eso es! ¡Muy bien, Squitzy! ¡Gracias, Squitzy! ¡Ahora devuelta a tu lugar! ¡Oh! ¡Sí! ¡Lo hizo! ¡Fabuloso! Squitzy hizo un trabajo maravilloso trayendo el agua a las plantas. ¿Pero cómo fue que me encontraron aquí? Elongi y WowGlo nos guiaron casi todo el camino. Pero no habríamos podido llegar sin nuestro buen amigo Rocky. ¡Gran trabajo, Rocky! Bien, regresemos a nuestro picnic. ¡Sí! ¿Qué? ¡Galletitas de pescado deliciosas! ¡Hola, Butterbee! ¡Ah! ¡Rey Arcoiris! ¡Regresaste! Así es. ¡Un pastelillo! ¡Adoro los pastelillos! ¡Ja, ja, ja! Pensé que querías impedir que el Yeti... ¡Uh, Yetis! ¡Se comiera nuestro picnic real! ¡Ah! ¡Hola! ¿Qué pasó? Sabes, no son tan malos después de todo. Y pensé ser un lindo gatito y compartir. Además, sé lo que es tener hambre. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¿No te importas, cierto Rey Arcoiris? ¡Mmm! ¡Ja, ja! ¡Para nada, Butterbee! ¡Mmm! 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 ¡Hom! ¡Qué grandioso y colorido día arco iris! ¡Wrap, listo! No seas tímido, ven aquí. ¡Oh! ¡Mírate! Tan cálido y brillante. ¡Me encanta abrazar a los deseos! Y les encanta que los abracen, sobre todo si eres tú, Vera. El cariño los hace fuertes y felices. Les hace bien. Sabes tanto de los deseos, sí. Me encanta estudiarlos. Aprendo algo nuevo cada día. Todos saben que los deseos son geniales, pero estas herramientas son sorprendentes. ¡Son sorprendentes! Como esta. Y esta. Y esta. Y esta es súper genial. Uy, sé para qué es esta. ¡Gato ninja, adelante! ¡Ja, ja, ja! ¡Poder ninja gatuno! Cuidado. Este Zingy Zapper tiene muchos usos. Yo aún estoy aprendiendo a dominarlos. Aún aprendiendo. Entendido. El Zingy Zapper tiene mucha energía zapi pegajosa. Hace que los deseos se peguen a él, así. ¡Walá! ¡Wass-a! ¡Wim! ¡Oh! Yo lo uso para mover muchos deseos a la vez. ¡Walá! ¡Wass-a! ¡Wim! ¡Genial! ¡Pu-puedo probar! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Sí! ¡Puedo! ¡Por favor! Lo siento, Battle B. Pero el Zingy Zapper es muy poderoso para que lo uses como juguete. ¡Oh! De acuerdo. Pasa, 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 pasa. Hay algo que podrías hacer para ayudarme. Un deseo llamado Heightsy está escondido en mi estudio. ¿Podrías encontrarlo y traérmelo, por favor? ¡Seguro! Battle B. le encuentra deseos. ¡Ya está en camino! ¡Heightsy! ¡Sé que estás por aquí! ¡Sal ya, sal ya, pequeño escurridizo! ¡Ah! ¡Allí estás, Heightsy! ¡Ajá! ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Oh, dónde está? ¿Dónde está? ¡Ya sé que puedo usar para encontrarte! ¡Ja, ja, ja! ¡Pu-pú! ¡Ja, ja, ja! ¡El atrapa deseos más genial está aquí! ¿Cómo dijo Si que lo hacía funcionar? ¿Bully Wingawa? ¿Wally Wingawoo? ¿Wiggle Wumble Wee? ¿Wallawooza-Wee? 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 Creo que me olvidaré de ese Zingy Zapper de ahora en adelante y... para siempre. ¡Oye! Veo, veo con mis ojitos gatunos... ¡Ahaichi! ¿Parolby? ¿Estás bien? Oye unos gritos ninja. Después un golpe, un choque y luego un grito. ¡Hola, Vera! Estaba viendo unas notas de Zingy y encontré a Haichi. Está allá en la mesa. ¿Acaso eso es un cuaderno? ¡Sí! Estoy tomando apuntes de los deseos. Todas las cosas interesantes que Zingy nos contó hoy de los deseos. Y deseo leerlos en casa. ¿A dónde deberíamos ir ya, no crees? Digo, ahora mismo. Prueba esta nueva deseo hamaca. Es que, Nelsie, debo irme. No me puedo quedar todo el día. ¡Vamos, Vera! ¡Adiós, sí! ¡Adiós! Creo que está listo para irse a casa. ¡Adiós, sí! ¡Adiós, Vera! ¡Nos vemos luego! ¡Mi Zingy Zapper! ¿En el suelo? ¡Qué extraño! ¡Papá! ¡Ay, sí! ¡Ahí estás! ¡Te llevaré con los otros deseos! ¡Eso es! ¿Todo está bien, Vi? Nunca habías pedido volver a casa con tanta energía. ¿Energía? ¿Qué? ¡No, espera! ¡No! Solo quería venir a leer nuestros apuntes, los de nuestra visita. ¿Ah, sí? ¿Por qué no tomas un descanso? Podemos jugar al guabá. ¡Genial! ¡Ya abajo! ¡Oh, no! ¡Esto no es! ¡Oh, no! ¡Despégate de mí! ¡Ya mismo! ¡Miau! ¿Qué son todas esas cosas que traes, Vi? ¡Oh! ¡Oh! ¿Quieres jugar a algo, cierto? Esta es mi silla de juegos y mi cojín de juegos. Los uso para... ¡Jugar, Vera! ¡Perfecto! Tu cojín puede ser una de las... ¡Dum, dum, dum! ¡Isla de lava! ¡Todo el piso es lava! ¡No podemos tocarlo! Y estas islas son el único lugar seguro para caminar. ¡Mi isla está bien justo aquí! ¡No, no lo está! ¡Te estás hundiendo en lava! ¡Rápido, Vi! ¡Rápido! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Oh, comodito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aconchadito, platito! ¡Oh! ¡Oh! ¡Battleby! ¡Los cojines son para el juego! ¡No, alto! ¡Te pegarás a mí también! ¡Todo se está pegando a mí! ¡Oh! ¡Pobre mi compañero! ¡Está bien! ¡Tranquilo! ¡Claro! ¡Tranquilizarme! ¡No hay problema! ¡Tranquilo como un lago! ¡Menos tranquilo! ¡Mucho menos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Es mejor que salgas antes de que todo en la casa se te pierda! ¡Pegué! ¡Sólo caminas suave y lento! ¡Y no toques nada! ¡Ah! ¡Sí! ¡Quieres decir caminar como un gato ninja! ¡Soy experto en eso! ¡Ah! 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 ¡Oh! 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 ¡Lo siento! Olvida lo pegajoso que eras. ¡Oh! ¡Mírame! ¡Era un gato y ahora soy una bola de gato! ¡Una bola gigante de gato con todo! ¡Lo arreglaremos! ¡Sólo sígueme caminando despacio y con cuidado! ¡No puedo hacerlo! ¡Soy una bola gigante que no para de rodar! ¡Y ahora estoy girando! ¡Oh! ¡Oh! Pueda rodarte y... ¡No, no, no! ¡No me toques o quedarás pegada! ¡Oh, cierto! ¡Sin tocar! ¡Qué situación tan pegajosa! ¡Quizás sí pueda ayudar! ¡Cúmulo! ¡Ven acá! ¡Hola, Cúmulo! ¡Hay que llevar a Battle Bee hasta el Árbol de los Deseos rápido! ¡Puedes rodar hasta Cúmulo Bee! ¡Grac... ¡Grac... ¡Gran rueda que no rueda! ¿Cómo vamos a llegar al Árbol de los Deseos? ¡Fuera! ¡No te preocupes, Bee! ¡Encontraré el modo! ¡Solo tengo que... ¡Para, Bee! ¡Para! ¡No puedo! ¡Sigue esa bola de gato! ¡No, no, la mini ayudante es que se puedan ayudar! ¡Cuidado! ¡Atrápenme! ¡Eso estuvo cerca! ¡Lo siento! ¡Mi culpa! ¡Ya está pegajoso! ¡Es un poco pegajoso! ¡Ay! ¡Para, Bee se está haciendo cada vez más grande! ¡No hay manera de llevarlo al Árbol de los Deseos ahora! ¡Necesito deseo ayuda! ¡Vámonos, Cúmulo! ¡Vámonos, Cúmulo! ¡Vámonos! ¡Gracias, Cúmulo! ¡Sí! ¡Necesito tu ayuda! ¡Tengo un gran problema! ¡Yo también tengo un problema! ¡Mi Zingy Zapper ha perdido todo su poder Zappi! ¡Y no encuentro a Heizy! ¡Necesito ayuda! ¿Y Barol Villa le encuentra deseos? ¡No está aquí! ¡Está en problemas! ¿Qué pasó? ¡Ahora es una gran bola de cosas y se hace más grande! ¡Todo lo que toca se le queda pegado! ¡Inmensa gravedad! ¡Sentémonos y pensemos en esto! ¡Oh! ¿Cómo te ayuda el Árbol de los Deseos? Bien. Primero necesito un deseo para atrapar a la esfera Parleby. Después, otro que pueda despegar todas las cosas que están pegadas en él. El Árbol de los Deseos te ha escuchado. Es hora de darte tus tres deseos. ¡Estoy lista! ¡Arbolito de los Deseos Grandiosos! ¡Por favor, quiero compartir deseos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Por favor, quiero compartirlos! ¡Arbol de los Deseos Grandiosos! ¡Compártelos! ¡Tus Deseos! ¡Un, dos, tres! ¡Arbol de los Deseos! ¡Compártelos! ¡Con tu magia yo quiero ver! ¡Tus Deseos Grandiosos! ¡Arbol de los Deseos Grandiosos! ¡Arbol de los Deseos Grandiosos! ¡Uuuh! 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 ¡Tu primer deseo es Elongui! Es un deseo que puede hacerse súper largo y también encogerse muy rápido. Elongui es súper elástico. Eso podría ayudarme a atrapar la esfera Bartleby. Quiero ver los resultados. Ahora, ¿dónde está tu segundo deseo? ¡Ah! ¡Glubu! Es un deseo pegajoso que hace que se le pegue todo lo que esté en su camino, sin importar de qué esté hecho. Eso es un poco feo, pero me ayudará a despegarlo todo. Y tu tercer deseo es Sisu. Este deseo es como una batería que puede recibir y dar energía. No sé cómo una batería pueda detener a Bartleby, pero encontraré el modo. Gracias, sí. Y gracias a ti, Árbol de los Deseos, por compartir tus deseos. ¡A salvar a mi mejor amigo! ¡Glubu! ¡Debo irme! ¡Buena suerte, Vera! Está cómodo, su majestad. ¿Tiene suficiente comida y bebida? Oh, sí. Es delicioso. Ahora, ¿cuál es la sorpresa que tienes para mí? Solo un entretenimiento obligatorio para su próximo evento real. Ahora, por primera vez en el mundo, les presento las nuevas hazañas acrobáticas de los Grismos de Griselda. Con música compuesta por mí, Griselda. No está mal. ¿Dónde estás, Bartlebee? Eres muy grande para esconderte. ¡Te encontré! ¡Oh, oh! ¡Allá voy, Bartlebee! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! Y ahora, para el gran final, una pirámide de Grismos. ¡Gato bola basando! ¡Mal educado! Hola, Bartlebee. ¿Quisieras comer algo? Sí, por favor. Tantas vueltas me han dado hambre. ¡Mi comida! ¡Ah, ah! ¡Bien aquí voy! ¡Mis refrescos! ¡Hola, frugín! ¡Mi frugincito! ¡Miau! ¡Miau! ¡Rey Arcoiris Griselda! ¡No dejen que la esfera los toque! ¡Miau! ¡Qué fácil llovera! ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, zap, sí! ¡Te alijo así! ¡Ah! ¡Despierta, Longy! ¡Wow! ¡Deseo hasta realidad! Muy bien, Elongy. Juguemos a las atrapadas con Bartlebee. ¡Wow! ¡Puedo ver nuestra casa desde aquí! ¡Oh, no! ¡Ahora Bartlebee va hacia el Castillo Arcoiris! ¡No, no, no! ¿Nos detuvimos? ¡Nos detuvimos! ¡Al fin algo sale bien! ¡Hable demasiado pronto! ¿Incluir a Vera y a Bartlebee en el show? ¡Sería genial! ¡Lo sé! Jamás pensé que así dejarías de rodar. ¡Pero funcionó gracias a Elongy! ¡Ahora a tu lugar! ¡Esperen! ¡Alto! ¡No toquen la esfera Bartlebee o se pegarán! ¡No pudiste resistirte, ¿o sí? ¡No pudiste! ¡No te preocupes! ¡Ahora que la detuvimos, sé cómo despegar todo de la esfera! ¡Glubu, te necesito! ¡Zip, zap, y flip, y flip, y flip, y flip! ¡Despierta, Glooboo! ¡Deseo hasta realidad! ¿Estás listo, Glooboo? ¡Badle, guap, guap! ¡Es hora de rodar y ponerse pegajazo! ¿Me ayudan a llevar la esfera barobias a Glooboo, pero sin tocarla? Haría los honores, Rey Arcoiris. ¡Brillante! ¡Azul! ¡Eso me encantaría! ¡Bien, ahora! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Con fuerza! ¡Está funcionando! Glooboo está despegando todo de Barubi. ¡Oh, mi frukibuquisito! ¡Estás a salvo! Si quieres pegarte a alguien, que sea a mí. ¿Está bien? ¡Fusionó! ¡Soy libre! ¡Hurra! ¡Fusionó! ¡Soy libre! ¡Hurra! ¡Fusionó, Barubi! ¡Lo juro hizo! ¡Estoy tan feliz de que eso haya terminado! ¡Ya me puedes soltar! ¡Estoy tratando! ¡Esto está mal! ¡Mal! ¡No porque seas tú, yo te amo! ¡Pero eso está mal! ¡Oh, no! ¡Hay mucha energía, Zapi! ¡Pegajosa! ¡Oh, oh, oh! ¡Cielos! ¡Mucho mejor! ¡Oh, no de nuevo! ¡Me iré otra vez! ¡Adiós! ¡Oh, no! ¡Tú no, Glooboo! ¡Oh, esto es nuevo! ¿Qué pasó? ¡No lo sé! ¡Pero estamos despegados! ¡Más o menos! ¡Sí! ¿Qué estará pasando afuera? ¡Oh, no! 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 ¡Oh, ¡Botones voladores! ¡Esa bola es inmensa! ¡Hola, Cii! ¡Vera! ¿Qué está pasando? No pude deshacerme de la energía sapi pegajosa de la esfera. Parece que todo el reino se pegó a la bola. ¡Incluso ustedes! ¡El árbol de los estreos! ¡Foxia! ¡Fabuloso! ¡Esa bola sapi pegajosa se ha vuelto tan fuerte que absorberá todo el poder del árbol de los deseos! ¡Eso traería desastre a todo el reino arcoiris! ¡Sí! ¡Yo sé lo que está causándolo! ¡Tiene que ser tu Zingy Zapper! ¡No puede ser! ¡No está funcionando! ¡No tiene carga! ¡Oh, sí! Acerca de eso. ¿Recuerdas que dijiste que no debía usar el Zingy Zapper? Bien, creo que ese me cargó de energía sapi pegajosa. Y desde entonces, todo en el reino se me queda pegado. ¡Oh! ¡Se siente bien decirlo! ¡En serio! ¡No! ¡Atrás! ¡Te pondrás pegajoso! ¡Mi Zingy Zapper! ¿Qué hacemos ahora? ¡Aún tengo mi tercer deseo! ¡Sisu! ¿Pero cómo puedo usarlo para arreglar esto? ¡Necesito un momento! ¡Ya regresamos! La energía sapi pegajosa es lo que mantiene unida la bola. ¡Tengo una idea! ¡Sisu puede absorber la energía de la esfera y devolvérsela a Zingy Zapper! ¡Y la esfera se desarmará y seremos libres! ¡Brillante idea, Vera! Eres una criatura mágica. Siempre lo supe. ¡Está bien, Sisu! ¡Hagámoslo! ¡Sip Zap Zip, elijo a ti! ¡Sí! ¡Despierta, Sisu! ¡Deseo, haz de realidad! ¡Hola, Sisu! ¿Estás listo para una recarga? ¡Genial! Necesito que te cargues con toda la energía sapi pegajosa de la esfera Battle Bee. ¡Lo estás haciendo genial, Sisu! ¡Pongamos la energía sapi pegajosa donde pertenece! ¡Preparados, Sisu! ¡Ahora! ¡Creo que funcionó! ¡Aquí tienes! ¡Lamento lo del Zingy Zapper! ¡Aaah! 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 ¡Oh, me siento genial! ¡Muy buen trabajo los dos! ¡Gracias! ¡Todo ha vuelto a ser como era antes! ¡Gracias a ti, Vera! ¡Por nada, Rey Arcoiris! Y mi Zingy Zapper funciona mejor que nunca. ¡Jamás volveré a jugar con esa cosa! ¡Ni con ninguno de tus aparatos! ¡Nunca jamás en la vida! Paro, Bee. Pensé que te habías cansado de ser pegajoso hoy. Oh, sí. Pero será antes. Esto es ahora. ¡Mimos gatunos! ¿Revisión de pegado? ¿Be? ¿Revisión de pegado? Sí, aún estoy bien. Pero siempre estaré pegado a ti, Vera. No tan dulce, Halloween. ¡Perfecto! Esperen a que Vera vea esto. Será tan aterrador que voy a darle un buen susto. Paro, Bee. ¡Caíste! Si fueras una calabaza, tendrías que darme un dulce. ¡Saltaste muy alto! No significa nada. ¡Soy un gato! Pero mi máscara tampoco está nada mal. ¡Uga, buga, buga! Ah, ¿buscas verte aterrador o solo gracioso? Muy graciosa, Vera. Pero veremos a quién le dan más dulces las calabazas este año. ¡Ja, ja! ¡Ven, Vera! ¡Vamos a asustar a las calabazas! ¡Ja, ja, ja! Solo son Griselda y Fruki. Y no llevamos máscaras de Halloween. ¿Por qué te asustaste entonces? No me asusté. Es que no esperaba verte parada. ¡Justo ahí! ¡Ah! Un gusto verte. A ti también, Fruki. Adorable. Oye, ¿por qué estabas ahí parada, Griselda? ¿Acaso no te da miedo ir sola al pantano de calabazas, ¿verdad? ¿Qué? ¿Yo? ¿Con miedo? Ah, jamás. Estoy aquí porque pensé que ustedes estarían nerviosos. Y ya veo que tenía razón. Pero deberíamos irnos antes de que oscurezca. Por Butterbee, por supuesto. ¿En serio? Y antes de que se acaben los dulces deliciosos. ¡Buen punto! Solo hay que esperar así. Lo invité a venir con nosotros. ¡Oh, bien! Aún no he asustado a nadie. Quizá puedas sorprender así. ¡Vamos! ¡Bera! ¡Por fin asusté a alguien! Debiste ver saltar así. Sí salté. Pero creo que Barol B saltó más alto. No significa nada. Soy un gato. Entonces ya se prepararon. Vamos hacia el pantano de calabazas. ¡Y los dulces deliciosos! ¡Bera! No veo ningún dulce delicioso. Quizá te vamos a regresar mañana. Ya sabes, cuando esté más claro. Las calabazas han estado creando dulces dentro de sí todo el año. No queremos perdernos el único día en que los regalan. Solo pensé que sería más fácil encontrarlos. ¡Miren eso! ¡Miren eso! ¡Miren! ¡Se están encendiendo! ¡Los dulces deliciosos están listos! ¡Sí! ¡Hora de tomar los dulces deliciosos! Yo primero. Dulce, por favor. Griselda, siempre tienes que hacer algo por la calabaza. ¿Recuerdas? Y ella te recompensa con un dulce. ¿Dices hacer algo? Bueno, puedes asustarlo, hacerlo reír o hacer algún truco. ¿Un truco? ¡Oh! Muy bien. Ya sé qué hacer exactamente. Siéntate y ruégale a la calabaza que te dé un dulce, Fruki. ¡Vamos, hazlo! ¡Siéntate! ¡Ruega! ¡Vamos! ¡Así! ¡Vamos, Fruki! ¡Qué buen trabajo, Griselda! ¿Qué? ¡No! Yo no estaba rogando. Pero me dieron el primer dulce. Gracias, calabaza. Tu turno, sí. Parece un proceso bastante sencillo. Ahora voy a divertirlos con un baile que creo que disfrutarán. ¿Sí? ¿No? Tengo más pasos. ¡Bum! ¡Sí! Novatos, déjenme mostrarles cómo se hace. Observen y aprendan. ¡Uga, buga, buga! ¡Ote! ¡Ou! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¿Ven? ¡Así se les pide dulces a las calabazas! ¡Mira todos estos dulces deliciosos! ¡Wow, wow, wow! ¡Espera! Recuerda, hay que separar los dulces deliciosos de los dulces engañosos verdes. Ya sabes, nunca comas un dulce engañoso. Lo que pasa después no es grandioso. Pensé que era solo una rima. No, es verdad. Si comes un dulce engañoso, algo muy extraño te sucederá. Dulce bueno, dulce engañoso, dulce bueno. ¿Qué pueden tener de malo estos dulces? ¿Y qué tal si estos son mejores que los dulces deliciosos? ¡Digo, eso es posible! Yo no los probaría. Sé que no deben comerse. Todo el mundo lo sabe. Oh, bueno. Hay bastantes de los dulces deliciosos. ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Engañoso, engañoso, engañoso! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Oh, listo! Pero, ¿qué hacemos con los dulces engañosos? Los devolveremos al pantano mañana y los esparciremos por las lianas. Porque ayudan a las calabazas a crecer. ¡Oh! Entonces, son buenos para las calabazas, pero no son buenos para las personas. Ni los gatos. ¡Mmm! Me pregunto si las calabazas solo quieren que les devolvamos los más ricos. Pero se ven muy tentadores. Mejor los dejo fuera para no comerlos. Eso es, dulces engañosos. Los veré mañana. ¿Qué haces allá afuera, Vi? ¡No! ¡Nada! Estoy dejando los dulces engañosos afuera para no verme tentado a comerlos. ¡Bien pensado! Pero no los dejes donde una criatura pueda encontrarlos y comerlos. Tal vez no conozcan la rima. ¡Oh! ¡Tienes razón! No queremos que ninguna criatura se los coma a todos. Hasta que yo decida probar uno primero. Oye, ¿y ahora qué haces? Voy a esconder mis dulces buenos para no verme tentado a comerlos tampoco. No todos de una vez. ¡Oh, Vi! ¡Listo! Ahora que no los veo, ya no pensaré en comérmelos. No hasta que sienta hambre a medianoche. Entonces serán muy útiles. ¡Oye! ¡Hola! ¡Jetty, no! ¡No debes comer los dulces engañosos! ¡Todo el mundo lo sabe! ¿Dulce? ¿Dulce? No, no. ¿Comer? No. ¡Sí! ¡No vayas a... ¡Rico! Lo sabía. Sabía que eran buenos. ¡No! Pero tenía razón. Eso fue extraño. ¡Y tienen mis dulces engañosos! Paro, Vi, ¿oíste un aullido cuando estabas arriba? ¿Un aullido? ¿Qué clase de aullido? Un aullido como... ¡Aú! Algo como... ¡Aú! No, fue más como... ¡Como eso! Paro, Vi, ¿qué pasó con tus dulces engañosos? Se los llevó un yeti. ¡Paro, Vi! Los puse junto a la ventana, pero él los estaba esperando. Eso te lo prometo. ¡Oh, no! ¿Se comió uno? ¿Sucedió algo extraño? Bueno, se comió uno. Y luego hizo así. Así. Eso no es tan malo. Y luego se puso verde. Sus ojos brillaron. Sus orejas hicieron... Y luego huyó y se deslizó por el tejado. Mencioné que se puso verde. Muy bien. Eso sí, es malo. Oh, sí. Es él. Y ahora está corriendo hacia Ciudad Arcoiris con el resto de los dulces engañosos. Entonces allí iremos. ¡Vamos, Vi! No debe ser difícil encontrar al yeti. Digo, es grande. Y... verde. Y le gusta mucho estar aullando. ¡Allí está! ¡Ah! ¡Ah! No, no es él. Mira eso. ¿Qué son? ¡Mira! ¡Hay más! ¿Todo esto por un dulce engañoso? Oye, ahí hay alguien que no es verde. Quizá puede ayudar. Hola, pequeño dulce delicioso. ¿Qué tan delicioso eres? Mucho más de lo que pensaba. Espera. ¡Ese era un dulce engañoso! Los está engañando para que coman dulces engañosos. Y luego se vuelven verdes. Y comienzan a aullar. Vera. ¡Battleby! ¿Han visto a esos aulladores verdosos corriendo por ahí? ¿Ah? ¡Oh! ¡Aulladores verdosos! ¿Qué está pasando? Es lo que pasó la última vez que alguien comió un dulce engañoso. Por eso fue que inventé la rima hace millones de años. Nunca comas un dulce engañoso. Lo que pasa después no es grandioso. Bueno, yo pensé que ya todos sabían esa rima. Sí, por supuesto. Que todos saben que no deben comer dulces engañosos. Digo, es obvio. Los aulladores verdosos deben estar engañando a los demás para que coman dulces engañosos. Creando más aulladores verdosos. ¡No! Me temo que así es como se propaga. ¿Cómo podemos ayudar? Necesitamos que cada verde aullador coma un dulce bueno para que vuelvan a la normalidad. Suena bastante simple. Pero hay un problema. Si siguen siendo aulladores verdosos, cuando la luna esté llena, se quedarán así para siempre. Vi, tenemos que arreglar esto. Rápido, hora de deseo ayuda. ¡Cúmulo! Al árbol de los deseos. ¡Fue la suerte! Dulce bueno, dulce bueno, dulce engañoso. ¡Sí! Hola, chicos. ¿Ya disfrutaron de sus dulces buenos? Gran problema. Sin querer dejamos que un yeti comiera un dulce engañoso. Sí. Nosotros. Oh, no. Hizo un baile extraño. Se puso verde y comenzó a aullar. ¿Cómo lo supiste? Nunca comas un dulce engañoso. Lo que pasa después no es grandioso. Como sea, todo el mundo lo sabe. Bueno, bueno, ya entendí. Ahora hay todo tipo de ciudadanos convertidos en aulladores verdosos. Corriendo por ahí, creando más y más aulladores verdosos. Imagina el escándalo con todos esos aúh cielos. El rey arcoiris dice que hay que reunirlos a todos. Antes de la luna llena. Lo que será pronto. Y tenemos tantos ciudadanos aulladores verdosos que atrapar. Y tal vez haya más y más y más y más. Muy bien. Sentémonos. Muy bien, Vera. ¿Cómo puede ayudarte el Árbol de los Deseos? Tenemos que reunir a todos los verdes sin hacernos verdes nosotros también. Antes de la luna llena. Y luego hacer que coman un dulce delicioso. ¡Piu! Eso será complicado. El Árbol de los Deseos te ha escuchado, Vera. Es hora de buscar tus tres deseos. Estoy lista. Arbolito de los Deseos, por favor, compartirlos. Quiero. Arbolito de los Deseos, compártelos. Tus deseos, sus dos pies. Arbolito de los Deseos, compártelos. ¡Limbo! Que tu magia yo quiero ver. ¡Giloso! Con tu magia, árbol de los Deseos. Vera, estos deseos son geniales. Quiero ver qué dice la Deseopedia de sus poderes. Este es Bublo. Hola, Bublo. Bublo es una burbuja a la que puedes entrar. Y allí quedas protegido por tu propia burbuja. ¡Wow! Eso debería protegernos de los aulladores verdosos. El siguiente deseo es... ¡Flingo! Me alegra verte, Flingo. Flingo es un deseo lanzador. Puede lanzar cosas a volar. ¡Genial! Sé que eso nos será útil. De algún modo. El último deseo es Cheresy. El deseo para compartir. ¡Hola! ¡Oh, oh! ¡Déjame adivinar! Entendí. ¿Te ayuda a compartir cosas con los demás? Por supuesto. No sé qué puedo hacer realmente con este. Pero sé que me ayudará. Subsipsila, Deseos a mi mochila. Gracias, sí. Fue un placer. Buena suerte. Y recuerden... ¡Nunca comas un dulce engañoso! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Ahí hay uno! ¡Hola! ¡Oh, bonito disfraz de día de Halloween! ¡Oh, qué amable eres! Sigue siendo totalmente extraño. ¡Oh, ahí hay otro! Dulces, para mí eso me encantaría. ¿Cómo vamos a empezar a reunirlos a todos? ¡Oh, mira! ¡Van tras Griselda! ¡Aléjense, Fenómenos Verdes! ¡Ustedes no me asustan! Demasiado. Griselda, no dejes que te engañen. ¡No comas un dulce engañoso! ¡No, Fruki! ¡No ruegues! ¡No ruegues! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Engañaron a Fruki! ¡Claro que eso no es difícil! ¡Vera, ayuda! ¡Quiero mi Fruki de siempre! ¡Oh, mira! Creo que necesitamos ayuda. ¡Hora de mi primer deseo! ¡Zip, Zip, Zip! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Bublo! ¡Deseo haz de realidad! ¡Bublo, protégenos de los aulladores verdosos! ¿Están todos listos? ¡Cielos, cielos, 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 cielos! ¡Espero que esto funcione! ¡Oh, no, 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 no! Los chicos de ahora. Bublo hizo un gran trabajo. ¡Estamos a salvo! Esos verdes jamás harán comerme un dulce engañoso. Pero me quedaré en la burbuja un poco más, si no les importa. Sola. ¡Oh, extraña a Fruki! ¡Pero él es un verde aullador! ¿Cómo lo cambiamos? ¿Podemos usar esos dulces para engañar a Fruki otra vez? ¡Oye, Fruki! ¡Den, Fruki! ¡Oh, mi Frukicito! Gracias, Vera. ¡Buen trabajo, Bublo! ¡Vuelve a la mochila! Ahora tenemos que hacer que todos sean como antes. ¡Pero la luna está casi llena! Y ahora casi todos en Ciudad Arcoíris son aulladores verdosos. Necesitaremos muchos dulces deliciosos. Por suerte, no comí ninguno de los míos. Quédate con los míos también. Y estoy segura de que sí me dará los de él. ¡Fantástico! ¿Con eso bastará? Creo que no necesitas usar los míos, ¿verdad? ¡No hace falta! ¿Qué? ¿Tienes bastantes? Bueno, puedes usar los míos bajo protesta. Con esto podremos curarlos a todos. Pero los aulladores verdosos están por toda la ciudad. ¿Y cómo haremos que los aulladores verdosos se los coman? Hay que ser muy listo para engañar a un engañador. Pensemoslo bien. Oh, ¿recuerdas cómo Fruki saltó para atrapar el dulce que le lanzamos? Quizás los demás también lo hagan. Y Flingo puede lanzar los dulces deliciosos muy lejos para llegar a todos a tiempo. ¡Gran idea! Los verdes son como los perros, creo. Hora de mi segundo deseo. Zip, 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 Zip. Despierta, Flingo. ¡Deseo, haz de realidad! ¡Atención, aulladores verdosos! Muy bien, Flingo, haz lo tuyo. ¡Qué dulce tan delicioso! ¡Hurra! ¡Funcionó! Ahora hay que darle un dulce a cada uno antes de la luna llena. Eso es, aulladores verdosos. ¡Cómanlos! ¡Hola! ¡Hola! Bueno, la luna está llena. ¿Alguien tiene ganas de aullar? Es que tenía ganas de hacer una broma. En fin. ¡Grandes noticias! Gracias a ustedes, todos los verdes finalmente pudieron volver a la normalidad de nuevo. ¡Los ciudadanos y la ciudad están a salvo! Pero espero no se sientan muy decepcionados por tener que esperar al próximo año para recibir sus dulces. ¡Pero deben quedar algunos dulces en alguna parte! Lo siento, Vee. Solo queda este dulce delicioso pequeñito. ¿Quieres decir que tengo que esperar todo un año hasta el próximo día de Halloween? ¡No! ¡Espera! ¡Aún tengo mi tercer deseo! ¡El deseo de compartir! ¡Tenemos que compartir un dulce delicioso muy pequeño entre todos nosotros! ¡Veamos qué puede hacer Cherzy! ¡Es hora de mi tercer deseo! ¡Zip, zap, sí! ¡Te elijo a ti! ¡Despierta, Cherzy! ¡Deseo hasta realidad! ¡Cherzy, necesito que hagas que este dulce pueda compartirse con todos en el reino arcoiris! ¡Oh! ¡Cherzy es el mejor deseo del mundo! ¡Genial! ¡Ahora hay muchos dulces para todos! ¡Gracias, Cherzy! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Esperen un momento! ¡Primero debemos sacar los dulces engañosos! ¡Nunca comas un dulce engañoso! ¡Todo el mundo lo sabe! ¡Oh, Bartlebee!